¿Qué es la concentración de hoy? ¿Qué es la concentración de hoy? Es una obra sin ningún tipo de planificación a futuro, ni en lo relativo a las conexiones, ni en lo relativo a los sobrecostes, ni tampoco a ningún tipo de mecanismo de control al respecto. Y lo tercero también es que tenemos con celo, o que nos preocupa, el celo que muestran tanto el PNV como el PSOE como el PP en lo relativo a esta obra de emprendo de alta velocidad. Este celo no hace más que incrementar nuestra preocupación, y es que en estas últimas fechas, en estos últimos años, hemos querido ver lo que ha sucedido con algunas obras y algunos proyectos públicos. Ahí está Iberi, ahí está Irico, y nos preocupa sobremanera que cantidades ingentes de dinero público acaben como beneficio de las empresas clientelares cercanas a estos tres partidos. Es una cuestión que nos preocupa sobremanera, y por eso lo que estamos planteando es la moratoria del propio proyecto, y que se abra un debate social sobre la conveniencia o no del mismo. Gracias por ver el video.